Miércoles Para los que nos dedicamos a denunciar Delitos de lesa humanidad Bahía Blanca Es un lugar paradigmático Sí, 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 claro, y han tenido mucho trabajo Gracias a Vicente Mazot seguramente Sí, de eso me refería Y al diario La Nueva Provincia Pero veía como unas similitudes En cuanto a, bueno Una ciudad con dinero, una ciudad Con una clase media fuerte Y con inclinaciones más bien Conservadoras, digamos, por decirlo Mucho más Bahía que acá Pero cómo se le pelea a ese electorado O cómo se le pelea al pro que parece tener Cercada a la ciudad Bueno, nosotros venimos dando pelea En lugares difíciles, ya que hablas de lugares difíciles Venimos a hacer una muy buena elección En Mendoza, nuestro compañero Nicolás Del Caño, diputado nacional Obtuvo el 14% De los votos en una ciudad de Mendoza También, muy tradicional Siempre es indicada como una ciudad Muy tradicional, y ahora en Mendoza Donde ha gobernado En Salta, perdón A gobernador un poco menos Pero en la ciudad de Mendoza Hicimos una muy buena elección Incluso con un 14% En la categoría de concejales Así que, creo que El Frente de Izquierda Ha adquirido una característica Completamente novedosa No solo porque reúne a los tres principales partidos De izquierda de la Argentina A mi partido del PTS Al partido obrero E izquierda socialista Sino porque en todo el último tiempo Las crisis políticas que hubo en el país Se constituyó como un tercer sector político Siendo opositor al gobierno nacional Ferviente opositor al gobierno nacional Y en particular en mi caso Todos me conocen por la denuncia A Milán y al espionaje Proyecto X y demás El Frente de Izquierda Se demostró independiente De todas las variantes patronales De la burocracia sindical Entonces creo que Eso es lo que hace Que tengamos La posibilidad de pelear En lugares que sean muy difíciles Y por eso vemos En la ciudad de Buenos Aires La necesidad de concentrar el voto De no dispersarlo Con un fuerte bloque Del Frente de Izquierda De la legislatura Nosotros estamos convencidos Que vamos a poder terminar Con algo que ha ocurrido En el último tiempo Es que alternativamente El kirchnerismo Y después El espacio de centro izquierda Unen O ex Unen ¿No? Un nombre un poco Claro Un nombre Mal elegido ¿No? Bueno Lo que quedó De ese espacio de centro izquierda El han ido votando Prácticamente todo Al macrismo En la ciudad Entonces nosotros Vemos la necesidad De concentrar el voto En el Frente de Izquierda Y tener un fuerte bloque En la legislatura De la ciudad ¿Y cuáles son Los principales ejes de campaña Que tienen ustedes Desde el Frente de Izquierda? Bueno Los ejes de campaña Son varios Hay uno que Creo que lo impuso Un poco la realidad O por lo menos Lo que yo noto En este tiempo de campaña Que es el tema De la vivienda Después de lo que fueron El desalojo Del parque indoamericano El barrio Papa Francisco Incluso En el barrio Papa Francisco Recordarán ustedes Con Sergio Berni Haciendo toda una campaña Estigmatizadora De los inmigrantes Y demás los días previos Las muertes Que hubo en el parque Indoamericano Manos de la Federal Y de la Metropolitana De Macri El tema de la vivienda Se ha vuelto Como un tema Importantísimo Y nosotros Queremos debatirlo Porque uno de los principales temas Que hay que resolver En la ciudad de Buenos Aires Es terminar Con la especulación inmobiliaria Terminar con los negociados Con esto De la construcción De shoppings Como el DOT Los vecinos de Caballito Denuncian también El intento del shopping De Caballito Negocios para Irsa Relacionado con la familia Rodríguez Larreta Es decir Esto de beneficiar a sus amigos Con concesiones y licitaciones Con concesiones y licitaciones Y teniendo la ciudad de Buenos Aires Miles de viviendas ociosas Cuando en el otro extremo Hay gente que no tiene donde vivir Pasando por aquellos que alquilan Y que cada vez Se hace más difícil en la ciudad Así que ese es uno de los temas Que se ha vuelto Se ha puesto en el centro En esta campaña Miriam En el caso Suponiendo que entren Legisladores Que vos Yo decía que no le quería Las encuestas Pero por las encuestas Los números De algunos Que en general le pegan Como decía yo Por ejemplo Y barómetro Una interna nutrida Del PRO Un FPV segundo Un Lustó tercero En el caso Que entren legisladores Del Frente de Izquierda De los trabajadores ¿Cómo hacés para impulsar Lo que yo Suscribo absolutamente Al programa de la vivienda Pero que quisieron En algún momento Impulsarlo Pablo Ferreira Lo quiso impulsar Desde la campaña Camino Popular Y en la legislatura Se ve permanentemente bloqueado Cualquier proyecto Que implique a la vivienda ociosa ¿Cómo saltás ese cerco? Creo que saltar ese cerco Tiene que ver En que nosotros No somos candidatos sueltos Si algo caracteriza Al Frente de Izquierda Es que tenemos Una fuerte inserción En universidades En colegios En los gremios Usted habrán visto Hace pocos días Cuando fue el paro Del 31 de marzo Bueno Los referentes Que hablaban En los medios Serán los de la burocracia Sindical por un lado Y en el otro extremo Nuestros compañeros Claudio de Le Carbonara Que es mi partido El pollo sobrero Es decir Nosotros tenemos La fuerza social Para hacer eso Porque en campaña electoral Es probable Que muchos digan Cosas parecidas El tema es Quien tiene La fuerza Para hacerlo Y también La consecuencia En las luchas Nosotros no nos aliamos Con los sectores patronales Cuando fue La llamada crisis Del campo No, no fuimos Detrás de Biolcati Cuando saltó El tema del espionaje Con alrededor Del caso Nisman Que se convierte En una crisis nacional Nosotros no marchamos Con los fiscales Como Romero Victorica Pero fuimos también Los que recordamos Que desde el año 2006 Veníamos denunciando Estiuso y Alarcher Cómo operaban las causas Cuando desapareció Nuestro compañero Jorge Julio López Que los vimos actuar Desviando la investigación Es decir Esa consecuencia Las luchas que damos Y tener la fuerza Para nuestros reclamos Creo que es lo que Lo que le da fuerza Y te voy a poner un ejemplo Ahora a partir de lo que vos decís Estaba recordando El año pasado Se trató en el Congreso Nacional Con un gran consenso Que iba desde el PRO Hasta el Frente para la Victoria Con matices Por supuesto En los proyectos De imponer un proyecto Contra la Para criminalizar La protesta social Y nos opusimos Hicimos una fuerte alianza Con los organismos De derechos humanos En las calles Nos opusimos A la criminalización A los obreros de leer Y terminamos con un llamado Indagatoria A ver Ni en una causa penal Entonces creo que Esa fuerza De combinar La pelea que damos En las legislaturas En el Parlamento Con la fuerza social Que tenemos Para llevar los reclamos A la calle Es lo que le da fortaleza Al frente de izquierda Porque si no uno mira Y puede decir Bueno Todos dicen más o menos Lo mismo No En la campaña electoral Uno puede decir muchas cosas El tema es que hay que ver Todos los días Como cuando vos decías Es el caso de Massot A nosotros nos conocen Porque todos los días Enfrentamos y denunciamos Aquellos empresarios Que fueron los verdaderos Organizadores del golpe Somos los que estuvimos A las causas De lesa humanidad Somos a los que defendemos Los trabajadores En estos días En mi caso Bueno Obtuvimos una restalación De trabajadores Contra la empresa Shell Que los había despedido Discriminado Cuando Aranguren Está con el PRO Ya dos los tuvo que reinstalar Estamos peleando Por el tercer trabajador Contra la empresa Shell Por esta de la familia De Ricardo Ford Que derrochaba Millones por televisión Y a sus trabajadores Los tienen En totales condiciones De precariedad laboral Y bueno Pongo estos ejemplos Para que ustedes vean Cómo nosotros pensamos Conseguir lo que queremos Es con la lucha Y con la organización Que llevamos adelante Todos los días Miriam Muchísimas gracias Por haber venido Muchísimas gracias A ustedes Miriam Breckman Precandidata Jefa de gobierno Por el Frente de Izquierda Y los Trabajadores O por el PTS Dentro del Frente de Izquierda Y los Trabajadores Estuvo aquí en Criaturas Salvajes Si, ahora es momento De un nuevo corte Aquí en Criaturas Salvajes